por fin lo logramos ahora si podemos jugar el que quinto mundo quinto mundo primer nivel vamos aunque avestruces aguas hay quería evitar pero se me olvida que no estoy con fish y ya me caí que pendejo estoy claro que sí y nos metemos a la portita no hijo de tu pura madre algún honguito nada muy mal bien no mames ay otra vez no estás tratando de darme un ataque al corazón dame algo más aquí en este otro mundo tenía que hacerlo rápido sin pensar aunque aquí sé lo que tengo que hacer y eso no es justamente lo que tengo que hacer entonces lo que debo de hacer es jugar con fish aquí también es con fish excelente 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 ahí está no se me resbaló bueno si tú lo dices pescadito 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 con fish esto me la pericuts muy bien estoy consciente de que parezca un desastre ahora estoy consciente de que parezca un desastre ahora estoy consciente de que parezca un desastre ahora es neta si es cuando note lo absolutamente brutal que este juego tiene la capacidad de ser ok después de que como una hora y pico ya por fin ya volví a llegar hasta aquí ahora sí con la fish para no complicarme tanto la existencia o sea tal vez me la complique pero sería menos de lo que ya me la ha complicado sacamos las moneditas para el bono ah no alcanzé el último bien 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 pescadito 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 uno dos llego floto floto uno dos llego ok vamos a ver si puedo llegar hasta arriba no no me voy a arriesgar aquí no hay de otra uno dos excelente tronquito excelente y eso es que se pueden caer o que oh un hongo pero pues no se como llegar hasta ese seguramente es por arriba pero pues la regué ok ya llegamos con birdo y al parecer solo avienta fuego uno dos uno dos tres si se lo avienta fuego ok dos tres uno dos tres ok 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 no excelente desde lejos aguas, aguas, aguas aguas es que no entiendo como aumentarlo de repente fuerte y de repente despacito estátate de ahí liste y leон ahí está listo, ahora tengo que dar la gracias 8 monedas por favor vida muy bien una vida otra vez compis muy bien vamos a ver si podemos encontrar la formula para el bono y no uy esas cosillas se bajan de bola ay no te pases de verte no maldito free fire me mataste de macaco de macaco de macaco no puede ser uy we no te pases se revolvió se devolvió ya cabron hable bien excelente ya quita uno aguas me atoré ahí no es neta que no me van a dar nada muere no pero bueno los rabanitos los rabanitos no no funciona aquí adentro bueno pues vámonos no ni madre subimos subimos en esta madre ok vamos a dejar que baje de nuevo ahí está no que torpe vamos a esperar que salga uno nuevo que se respawne no en serio en serio que no se va a respawne no ven baja tú entonces ay no es posible levito en el aire para controlar mi caída y aún así me caigo es esta sal sal muy bien muy bien ok me arriesgue principalmente por el honguito pero bueno ya que más le hago baja 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 gracias 1 2 3 3 o sea que si alcanzaba espérate ¿todavía me puedo bajar? si y no hay nada aguas ahora perfecto perfecto si hemos llegado ay dios no pura aguas aguas ¿dónde? 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 es imposible no esto no está está pasando ahora todo a la derecha ahí está ahí está no huevo 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 mientras me sigas aventando huevos está todo bien listo vámona una gracias no me dieron vida no me quiero arriesgar no no me voy a arriesgar no me voy a arriesgar no me voy a arriesgar no vamos no 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 pienso esperarlos Maldita sea Ah, como te encanta andar poniéndome Pinches enemigos a la cara Es neta que no me vas a dejar pasar por ahí Dale, infeliz Ay, gracias, corazoncito No, pues vámonos por aquí Vénganse, vénganse, vénganse Vénganse, vénganse Vámonos Aquí, 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 aquí Excelente, vámonos Muy bien, muy bien, muy bien No es posible No mames, otra vez Ok Sube, perfecto Vamos a mandar un atajo Ay, no Nos manda el mundo 7 O sea, que ya no sabemos los trucos Pero no lo voy a agarrar para ir al mundo 7 Solamente voy a agarrar la moneda Si es necesario, pues lo agarro En otra ocasión Hola, bombita Uy Uy Explota acá, puño Los panellos Los panellos Méndeme ¿Qué demonios fue eso? Excelente No mames Uy Quiero abrir por aquí ¿Alguien me ayuda? ¿Por qué no? ¡Qué pendejo! Y ya Aquí, 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 aquí Perfecto 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 Aguas, 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 aguas Muy bien, muy bien, muy bien Vamos bien, vamos bien No, pura madre Muy bien Muy bien, ahora sí, ahora sí Excelente Ok Aquí ni siquiera sé qué pedo Pero bueno ¿A dónde tengo que ir? No lo sé Pero pienso que debe ser primero para arriba Y luego para abajo Ah, que la re me le echara Yo lo veo Ah, pues por aquí Ah, pues por aquí No sé por qué me la pelaba tanto Esto está tratando un poquito Sí, primero es la para abajo Y luego para arriba Sube, pitch No llego Así que sube Bien Oh, es flor caminante Adiós Perfecto Y ya llegué Dije, ya llegué Perfecto Vámonos Déjalo viento Porque no vaya a ser que se voltee Ok La nube Si se puede parar Uno Uy, corazón 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 Excelente Vámonos Virgo Aquí está Uno Dos Tres Órale Uno más Uno más Uno más Uno más Uno más Uno más Virgo Excelente Vámonos Excelente Voz Número Cinco Uy, la madre Ok ¿Cómo se come esto? Primer golpe Bien Aguas A la madre Perfecto 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 El hijillo Es neta que este va a estar más fácil que el anterior O sea, lo siento, más fácil No lo es, pero lo siento más fácil Ok, aguanta más golpes Ay, me fui con toda la piedra Vamos al pinche de una orejita Vamos, vamos, vamos ¡Ah! Pendejo ¡Más neta! ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Tuve que volver a jugar desde el principio porque siempre llegaba ahí con muy poquitas vidas Y ahorita ya llegué con 10 vidas, de hecho perdí 5 en el transcurso Pero pues vamos a ver qué tal nos va A ver si ya con esto podemos lograr lo que no hemos logrado Derrotar a este cangrejito Ay, hijo de su madre, empezamos mal Ay, no es posible Aguas, aguas, aguas Chingas Tu madre Ay, no puede ser que tope con la piedra Es más difícil de lo que yo pensé Cuidado A uno bien Entonces vamos a hacer eso Vamos a agacharnos Cuidado, cuidado, cuidado Ay, no es posible Aquí, aquí, aquí Cuidadito Hubiera jugado mejor con la pitch ¿No es? Creo que ya leen Creo que ya leen Creí haberle hallado el truquito Pero todavía no Cuidado, cuidado Ay, imbécil Me caí, me caí Muy bien, muy bien, muy bien Oh, se quedó aquí, se quedó aquí, se quedó aquí Quieto, quieto, quieto No importa Excelente Llevamos dos golpes No te caigas Excelente Ok Aquí agáchate Cuidado No lo veo No lo veo No lo veo Locura No hombre, me encanta Me encanta Vamos a volverlo a intentar Una eternidad más Dark Deep Ya era hora Ya era hora Soy con cuatro vidas Ay, güey Ya, ya lo dejamos Los otros videos les he gustado Y es sorprendente, formidable Asombro Hijo de tu madre Más de tres horas Esa batalla Fue dura Y de hecho Tuve que parar la grabación Porque me ha encantado Y tuviste que grabar otro día Por eso traigo otra playera Y estaré en ching A ver Chicas y chicas Por eso te voy a hacer Castillo ¡Suscríbete al canal!